Muy bien, continuidad en esta segunda mañana. Son las 10 y 47, Jimena. Sí. Hemos hablado mucho en estos días de la gran elección que hizo Doné Charela en Venado Tuerto, por ejemplo, sacando el 83% de los votos, o la elección de Lisandro Enrico a nivel departamental, que sacó el 81%, lo cual es una locura total, digamos, lo que han sacado. Pero no fueron los más votados, no tuvieron el récord en el Departamento General López. El récord lo tuvo otro dirigente. Es verdad. Un presidente comunal. Hablamos de Benjamín Gianetti en la localidad de Wilray, que llegó al 86%, una cifra pocas veces vista. Benjamín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo va? Felicitaciones. Antes que nada, una cifra impactante. Sí, la verdad que sí, una muy buena elección. Se repitió algo similar a lo de la PASO. Hemos crecido un poquitito. Y bueno, la verdad que esto no hace más que continuar con el compromiso de seguir trabajando por Wilray, ¿no? Así es. ¿Te lo esperabas, digamos, la reelección? Obviamente que sí, porque ya también en las primarias habías sacado muchos votos. Digo, pero este número tan, o un porcentaje tan elevado, o te sorprendió incluso a vos mismo. Sí, nosotros, sí, sí, nosotros, perdón, pará. Sí. Ahí justo le sonó el teléfono, se nos congeló un instante, ahora vamos a hablar seguro, esto suele ocurrir de esta manera. Cuando suena el teléfono, se congela. Ahí le digo a la gente de control que les pase un mensaje para que lo vean también. Yo sé que es difícil escribir Wilray, pero vamos a tratar de escribirlo bien. Bueno, ahí estamos. ¿Mucha hora? Ahora sí, ahora sí. Ah, bien, bien. No, te decía que, bueno, nosotros esperábamos tener un resultado similar, que se repitan los números de las PASO, y bueno, de hecho hemos crecido un poquitito más, y si hubiese aumentado un poco la concurrencia, creo que podríamos haber crecido aún más. Pero bueno, esto no hace más que renovar el compromiso de seguir trabajando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y también con la expectativa de, bueno, de tener a la provincia alineada, ¿no?, que es algo por lo cual venían trabajando, Puyano además que es un vecino ahí de la zona, ¿no?, de un pueblo vecino justamente, así que conocen muy bien la realidad de Wilray. Sí, sí, tal cual, en toda la zona, pero puntualmente en Wilray ha generado mucha expectativa de tener otra vez un gobierno provincial presente en nuestra región. Nosotros en estos cuatro años, ustedes nos han entrevistado varias veces, y siempre eran algún conflicto distinto con el gobierno provincial, o no enviaban los fondos, o alguna otra circunstancia. Y bueno, eso la gente entendió el mensaje, entendió que el gobernador no miraba para el sur, y dio un claro mensaje de cambio, ratificando las gestiones locales, de hecho la mayoría, como decías vos, gestiones locales ha sido ratificado por un alto porcentaje, y cambiando en la órbita provincial. Eso claramente demuestra un mensaje de descontento con el gobierno provincial actual, con el gobernador, y de entender lo que veníamos diciendo nosotros, que estábamos siendo abiertamente discriminados, y bueno, nuestros pueblos indudablemente nos entendieron, y ahora se abre un... se ha generado un expectativo, o sea, abre una esperanza de que a partir del 10 de diciembre las cosas cambien. Lo que también es claro, tenemos que ser claros y sinceros, tenemos que administrar esas expectativas, porque el hombre, el 11 de diciembre, no se va a cambiar todo. Lleva un proceso, pero bueno, no hay duda de que vamos a estar mucho mejor con un gobernador cercano de nuestra zona, y conocido nuestro, que con el gobierno saliente que estamos teniendo. Esto, la verdad que también es un tema que me gustaría plantear, están... se están retirando como gobernaron, de muy mala manera, cuidando por la puerta de atrás y con la luz apagada, con un festival de nombramiento de funcionarios políticos, que eso hay que replantearlo, porque después nos preguntamos por qué la gente tiene un descrimiento de la política, por qué votan a mi ley, y bueno, por actitudes como esta. Cuando hay un desparramo acá, y un... de Willer, bueno, nos toca un caso de nombramiento de una persona en un secretario, en un juzgado de Santisabel, de secretario, cuando hay cientos de abogados que están esperando el llamado concurso para ocupar y nombran a este señor, que no hizo nada, que no pasó ni por la esquina de una facultad que lo único que hizo fue haber sido funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora le pagan con eso. Entonces eso se tiene que terminar, porque eso le hace mal a la política. O cuando entrás a la función pública, estás hasta que durás en tu gestión. Y cuando la gente no te vota, te tenés que ir a tu casa, a tu actividad privada. No puedes depender y vivir del Estado y acomodarte como no corresponde. Eso está muy mal, muy mal. Y bueno, nosotros estamos planteando, lógicamente, la revisión de todos esos nombramientos. ¿Se pueden revisar? ¿Estás planteando esto concretamente? Estamos hablando de un nombramiento de pase a planta permanente de alguien que era funcionario político, concretamente es esto, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Era un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y entró en su cargo político y ahora entró a dedo, sin concurso, sin siquiera ser abogado a un juzgado comunal de pequeñas causas en la localidad de Santisabén. Eso no va más y nosotros vamos a hacer, a levantar la voz, lógicamente, para que eso se revea. Porque, reitero, acá nosotros estamos de manera, aparte no lo votó nadie, aparte no lo votó nadie. Por lo menos nosotros acá estamos porque la gente nos votó. Y cuando nos deja de votar, nos vamos a nuestra casa. Este, no solo que no lo votó nadie, sino que también pretende quedarse. No, esto no puede funcionar mal el Estado así. No, no, pero bueno, esto no pasa siempre. Casualmente pasa siempre que gobierna el peronismo, porque lo hacen también en las comunes. Porque a mí me ha tocado, cuando entré también, tener funcionarios políticos que quedaron en planta permanente. Bien. Bien, Benjamín, queda claro. Hablabas de esto de las expectativas que genera en la comunidad. Y bueno, porque ustedes hicieron la campaña en la región pidiendo el voto por Puyaro, con especial énfasis por esto que hablábamos antes. Digo, porque es alguien de la región, porque es alguien que conoce el territorio, más allá de la alineación del color político. Y decías, ¿no?, que la gente entienda que el 11 de diciembre no va a cambiar todo de un día para el otro. Lo cual está bueno que lo diga, pero también está lo otro. Porque es también la presión de que algo va a tener que cambiar en este tiempo, digamos, ¿no? Que esa expectativa que ustedes mismos generaron va a tener que redituarse de algún modo en la población, ¿no? No, no, seguramente, seguramente. Hay que, como decía, administrar esa expectativa. Sin duda que algo va a cambiar. La mirada va a estar puesta en este departamento, que es el tercer departamento en importancia de la provincia y que fue totalmente relegado en la recepción de recursos. Así que, de manera prudente, respetando ciertos tiempos, pero vamos a empezar a notar los cambios acá en la región. Eso no tenga ninguna duda. Maxi es una persona que va a trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Eso no tengan duda. No quiere que pase como cuando asumió Perotti, que estuvo un mes cerrada en la administración, sino que, debido a él, el 11 de diciembre, ya empezar a trabajar. Se va a encontrar con muchísimas dificultades, pero con mucho trabajo lo va a poder superar, va a poder empezar a resolver los problemas. Y en la región no tengas dudas que se van a comenzar a notar los cambios. Y para Güell Rey, ¿cuáles son los grandes desafíos? ¿Cuáles son los grandes temas que la localidad necesita apuntalar con ayuda de la provincia? No, nosotros planteamos uno. O sea, lógicamente tenemos mucho, ¿no? Tampoco se puede pedir todo, ¿no? Exactamente. Hay que ser un poco prudente. Pero hay uno que planteamos con especial énfasis. Entendemos, nosotros ya estamos en condiciones de que el pueblo no puede esperar más la demora de esta obra, que es la obra de cloacas. Nosotros compramos un terreno con fondos comunales exclusivamente para que se instalen ahí las plantas de tratamiento, residuos placales. Hemos abonado con fondos comunales también toda la elaboración técnica del proyecto. Ya está presentado tanto en el Ministerio de Infraestructura del Gobierno Provincial como en el ENOSA, en el Gobierno Nacional. Y estamos simplemente esperando el financiamiento para poder ejecutar esa obra. Eso es lo que aspiramos con mayor prioridad con el nuevo gobierno. Después, lógicamente, vendrán muchas cosas. Nosotros nos están adeudando obras y programas desde el año 2021. Eso creo que lo vamos a cobrar más rápido, lógicamente. Así que tenemos, nosotros esperamos que los próximos dos años sean de mucho movimiento. Movimiento que también impacta de lleno en la localidad. Porque nosotros compramos los corralones de acá, en la ferretería de acá, en la pinturería de acá. La mano de obra es local. Así que se genera un movimiento también en el pueblo. Así que la verdad que tenemos mucha expectativa de que el año que viene y el próximo sean muy positivos para Wilmer. Benjamín, muchas gracias por estos minutos. Renovamos las felicitaciones. Y bueno, ahora ya no tenés transición, tranquilo. Seguís ahí una continuidad. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, que tengan muy buen día. Abrazo. Abrazo. Benjamín Gianetti, el presidente comunal...